La ciudad de Tulcán amaneció completamente bloqueada desde la entrada sur hasta Rumichaca. Los puntos más importantes, bombas de gasolina, entrada, salida del cantón. El sector del taxismo verificó una revisión e inspección a dos nuevas cooperativas de taxis, pese a que los estudios de factibilidad en Carchi dicen que no cabe un taxi más. Hoy hemos comprobado que la Comisión Nacional de Tránsito definitivamente está enraizada dentro de la corrupción. Por seis horas, la ciudad se paralizó sin ningún medio de transporte y con la suspensión de clases. La ciudadanía tuvo que trasladarse a pie hasta sus lugares de trabajo. Desde luego que sí que nos incomoda demasiado, en especial para los estudiantes. A esta decisión se suma el apoyo del sector taxista de Riobamba, Imbabura y Tunduragua. Que se adhieren también a los justos pedidos para combatir la ilegalidad y la corrupción que estamos ya anotando en este sentido. No vamos a permitir y vamos a caer en un engaño más, compañeros. En oposición a la legalización de nuevas cooperativas, hoy exigen la presencia de la ministra de Transporte y el director de la Comisión Nacional de Tránsito. Queremos conversar o dialogar con gente que tenga poder de decisión. Caso contrario, la medida de hecho continuará. En Tulcán, Paola Andrade, Gama Noticias.